Hoy entraré en 100 cuentas de suscriptores en StumbleGuys Desde cuentas que tienen muy pocas gemas y muy pocas skins Hasta cuentas que tienen muchísimas gemas, muchas skins Y sobre todo skins exclusivas, especiales y míticas La verdad que me he quedado loco con las cuentas que hemos visto en este vídeo No olvides dejar tu like si quieres también que reaccione a tu cuenta Y ponme por los comentarios cuál es tu nombre de tu cuenta de StumbleGuys Para que te agregue y pueda reaccionar a tu cuenta Que seguro que está muy chetada ¿Qué las tiene? ¿Qué las tiene? 1.800 coronas y 131.000 trofeos ¡Yay! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal El caso como en este título ya en la abertura chicos Voy a estar entrando en muchas cuentas de suscriptores La verdad que tengo muchas ganas de entrar en la cuenta de estos suscriptores Para ver qué skins tienen Seguramente algunos de ellos tengan todas las skins y muchas gemas Y muchos otros de ellos quizá ni siquiera tienen aún las skins de MrBeast O quizá no tienen tantas skins como yo pienso Y tienen solo la skin de Noob Sí soy Así que vamos a empezar con la primera cuenta y vamos a ver qué oculta Antes de empezar recordad que cada cuenta que veamos la puntuaré Y veremos cuántas skins tiene A ver si tiene todas las skins raras Todas las skins épicas Todas las skins legendarias Y todas las skins míticas Yo me imagino que no todo el mundo las tendrá Pero eso es lo que vamos a valorar Y si tiene también los emotes especiales o no Así que vamos entrando a la primera cuenta a ver qué contiene El primero en pasarme su cuenta ha sido SilverBTC Uno de los niños pro del canal Así que vamos a ver qué cuenta tiene ya que creo que no entró en su cuenta nunca Para empezar estamos viendo que tiene 1000 gemas y 6000 fichas Lo cual me parece que está bastante pero que bastante bien Yo tengo menos Ahora vamos a ver primero desde las pisadas hasta las skins Empezamos por las pisadas y vemos que tiene bastantes E incluso las pisadas de agua que están muy facheras Continuamos con las animaciones Y aquí podremos ver que tiene ¡Uuuuh! La del dinero La del dinero está muy guapa Tiene también esta del alien Que te abduce el alien Y pareces ahí que estás levitando Que está muy guapa Y bueno y tiene bastantes legendarias Continuamos con las expresiones Veamos si tiene algún emote especial ¡Lol! Tiene los mismos que yo chaval Tiene la patada de agua La patada normal El puño normal El puño de fuego La banana normal Y el abrazo eléctrico Y el abrazo normal Literalmente los mismos emotes que yo Está muy bien Muy muy bien Para las pocas gemas que recarga Que yo sé que no suele recargar mucho Ahora continuamos por las skins Vamos a ver Esto es lo que más me va a sorprender yo creo Porque siempre le veo con skins especiales Y así Veamos skins raras Le faltan unas cuantas Le falta el perrito que yo compré la oferta Pero es obvio que no todo el mundo va a comprarla Ya que valía 3 euros Luego tenemos por aquí Que le faltan únicamente 6 Ahora vamos a por las épicas Dios tiene del mundial bastantes Tiene la de la colaboración de Rabbids Tiene las de los ositos Gominola Y tiene varias metálicas La verdad que me sirve Tiene bastantes skins Veamos que más, que más, que más Bueno y le faltan algunas Pero no tantas A mi me faltan más skins épicas que a él Por ahora a su cuenta le doy un 7,5 Veamos cuantas skins legendarias tiene Tiene la banana normal La super banana El cereal killer El gozan evil Bueno, 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 bueno Tiene bastantes, bastantes, bastantes La galleta Let's go Una skin muy muy buena Tiene también el mister invisible La galleta de chica Y bueno Le faltan algunas Ahora llegó el momento De lo más intrigante de todo chicos Las skins míticas y especiales Veamos Uy, tiene las skins de Barbie Vamos a ver Bueno, no tiene ninguna skin mítica chicos Pero tiene las cuatro skins especiales de toda la vida De Stumble Guys Tiene Liquid Rainbow Que esta yo no la tengo Y me encanta esta skin Tiene también el Sensei Fire First El Smoke El Rain La skin de Rain Creo que la tengo Y la de Smoke también Pero me encantan estas skins Fijaos que tienen la misma forma Y luego la skin del Skull Del Stumble Pass Que esta brutal El Run Raider Del Stumble Pass Y finalmente La Proce en Valkiria A esta cuenta Yo creo que le vamos a dar Un 7 Queda aprobada Vamos a por la siguiente Antes de continuar con el vídeo No olvides poner en la tienda De Stumble Guys Mi código JohnBTC Ya lo tenemos activo Así que todo el mundo a reventarlo Todo el mundo a poner JohnBTC en la tienda A esta cuenta No tengo ni idea De quien es Es de un suscriptor Que se llama AMF Vamos a entrar Y a ver Que contiene su 13 coronas Y 2000 trofeos Creo que este va a ser Un poquito No Ok Lleva poco tiempo Jugando al juego Tiene 9 gemas Y 32 fichas Y en cuanto a skins Ojo que tiene bastantes Bueno, bueno, bueno Ya voy a flipar Como tenga muchas skins Y no tenga ni una gema Ni juegue partidas normales A ver, a ver Pero, 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 pero Pero mirad esto Si tiene un montón de skins Y épicas también tiene un montón Para ser una cuenta Nivel 13 What the fuck No tiene sentido Chicos, estoy flipando A ver, legendarias Bueno, tiene el pavo También de navidad Vamos, que este lleva bastante jugando Pero por lo visto No juega partidas normales Solo juega partidas privadas Y así Solo tiene una skin especial Que es la Que es el esqueletillo Cabeza dorada Wow La primera skin especial Siempre se te queda en el recuerdo Vamos a por la siguiente cuenta Ah, no, espérate, espérate Antes, antes, antes Tiene alguna No me lo creo Solo tiene una skin especial Pero tiene dos emotes El puño y la banana Let's go Vamos a por la ter Era cuenta Oh, es EDR Vamos a ver Oh, como brilla esta skin Chicos, es increíble 700 victorias Y 56.960 trofeos Esta cuenta va a estar muy chetada Chicos, vamos a ver cuántas gemas 250 gemas Empezamos desde abajo Pero vamos a ver rápidamente Tiene muchas pisadas Tiene muchas pisadas Tiene pisadas Doble de agua Increíble Animaciones legendarias Tiene también un montón Expresiones Tiene bobollón de botes especiales Y ahora vamos a por las skins Chicos Lo más importante de todo Lo que más me llama la atención ¿Skins raras le falta alguna? ¿Le faltan solo 4? ¿Pinocho? Todo el mundo le falta Pinocho ¿Por qué? Ponme por los comentarios Si tienes esta skin de Pinocho Yo la verdad Que no la tengo Vamos a por las skins épicas Ojito, ojito, ojito Este mapache blanco Guapardo Las skins del osito Demonio Vale, 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 vale Lo mítico, lo mítico, lo mítico Y ahora Legendario La skin trans La otra skin trans Y la otra skin trans Tiene las 3 Tiene también la skin de Blockdash Que solo el 1% la consigue Luego la skin de la sandía También la tiene La skin de Patricio Increíble La skin del esqueleto Morado y negro Está guapísima Está guapísima Pone Snow Increíble Y vamos a ver que más chicos Las míticas y las especiales Toma 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 Tiene el Dash Dragon Esta skin es mi favorita del juego chicos El Dash Dragon Que es la maldita Skin del dragón Morado increíble La skin de Barbie Y la skin de la Sirenita Luego tiene el Haden Ayan Beast El moco verde Y básicamente las skins normales Pero ha conseguido el Haden Ayan Beast En la ruleta gratis Eso sí que es tener suerte Luego tenemos la skin de Rain La skin de la banana diamante Tiene un montón Tiene un montón Tiene un montón Este va ganando chicos Va ganando por ahora Entre todas las cuentas que hemos visto Esta es la machetada Eso sí, le falta el Phoenix Y alguna otra skin Pero tiene un montonazo Y 3 skins míticas Incluida la de Barbie Brutal Este dragón Ojalá que me lo dé Yo lo quiero Chicos A esta cuenta le damos un 9 de 10 Está muy fachera Vamos a ver la siguiente El nombre de esta cuenta Me hace un poco de gracia Teca gordito Vale Vamos a ver que tiene la cuenta De Teca gordito 20 gemas Nivel 3 Vale chicos Me acaban de trolear Esta cuenta no tiene nada Mirad esto Solo tiene dos skins épicas ¿En serio? ¿Tendrá alguna pisada? ¿No tiene ninguna pisada? ¿Tiene alguna animación? No tiene ninguna animación ¿Tiene alguna expresión al menos? Tampoco Tiene... Pues nada chicos Tiene la skin de Mr. Stumble La skin de Mrs. Stumble La skin esta que la regalaron gratis La skin del Blue Demon ¿Y cuántas victorias tiene? Cero victorias Creo que este chico Me ha querido trolear Porque esta cuenta es muy noob ¿Cómo puede ser que me pases tu cuenta Y que tenga cero coronas? ¿Que has empezado a jugar hoy o qué? Esta cuenta yo creo que se merece un... 1 de 10 Estás suspendido amigo Lo siento Esta cuenta me ha dicho que está muy chetada Esta que viene ahora Este jugador se llama KW Amir Y un signo del dólar Me imagino que estará Literalmente Que le llueve el dinero Vamos a ver si es así Vale chicos 127 coronas No son tantas Pero tampoco son pocas Y luego tiene pocas gemas Y pocas fichas Veamos en cuántas skins chicos Solo quiero ver las skins y los emotes A ver La banana dorada Y el abrazo Electrificante Bueno está muy bien eh Para solo tener dos emotes Muy buenos Y ahora skins Ojo Tiene buena pinta Ojito Bueno con esta ya Le doy un 5 Estás aprobado Y también tiene estas De las misiones chavales Tiene también el helado Y esta de aquí Y esta de aquí Tiene todas las skins de las misiones Que capo chaval Y ahora skins especiales o míticas Veamos si le damos más de un 5 O se quedan un 5 la nota 4 tiene más skins Míticas que especiales No me lo puedo creer Solo tiene el liquid rainbow Pero luego tiene la skin de Leo Que la consiguió en la rulita Que es súper difícil de conseguirla La skin de la sirenita Jugando blockdash y todo La skin del dragón Jugando blockdash Y esta skin de Lemoy En la rulita también Este es un duro chicos Le doy un 7 con 5 Tiene 4 skins Pero 4 skins muy exclusivas Que crack Chicos Este de aquí Robert Y una carita feliz Me ha dicho que tiene 1800 coronas Si es así Por ahora yo creo que sería La cuenta machetada De todas las que hemos entrado Que las tiene Que las tiene 1800 coronas Y 131.000 trofeos Sabéis todo lo que es eso Ha tenido que ganar Casi 2000 partidas Que locura Y solo tiene 30 gemas Vale vamos a ver Vamos a ver Vamos a empezar Primero por las pisadas Yo creo que este es mítico Que es muy bueno Es súper épico Y se la saca mucho jugando Y se sabe todos los protips Mítico amigo Que se sabe todos los protips Pero que no recarga Ni una gema Pues yo creo que este crack No va a tener muchas skins Pero va a ser muy bueno Ah bueno 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 Tiene todos los emotes especiales Chicos Los tiene todos amigos Los tiene todos No nos podemos quejar Con esta cuenta Y llega el momento De ver las skins Oh Oh Pedazo de cuenta Ay 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 Solo le falta el perrito Solo le falta una skin rara Por ahora el mejor eh chicos Le doy un 9,5 Por ahora de nota Buf Le faltan algunas Pero da igual Las de la NFL No las tiene nadie Ni los creadores de Stumblekies Legendarias Oh Que guapo Tío el tiburón Oh El perrito Ay Tiene todas Tiene la galleta Tiene esta también Tiene todas chicos Tiene el estumblero Vamos Mítico especial No me lo creo No me lo creo A ver a ver A ver a ver A ver Cuantas skins especiales Tiene chicos Tiene el Dash Dragon Con esta skin mítica Ya me ha ganado Porque es mi skin favorita Al juego Que es la evolución De la skin del Inferno Dragón Y luego tiene Una, dos Vale Tiene cuatro Ocho Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete skins especiales Por ahora El que tiene la cuenta machetada Es este de aquí Y además Mil ochocientos trofeos Amigo A tu cuenta le doy Un 9,999 Sobre 10 Felicidades capo Cada vez que siga avanzando el vídeo El nivel de cuentas Va a estar cada vez más elevado Cada vez saldrán cuentas machetadas Por lo tanto No te pierdas este vídeo Porque ahora esta cuenta Supuestamente Tiene 51.000 gemas Y es verdad Es verdad Pensé que era mentira TV Wells 300 coronas Vamos a ver Qué skins tiene Y cuántos emotes tiene Tiene todos los emotes especiales Y quiero ver chicos Directamente cuántas skins Especiales y míticas tiene A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Tiene el Ying A no ser Yang Tiene la Noobis Le faltan unas cuantas Pero chavales Tiene una, dos Cuatro Ocho 19 skins especiales Y dos míticas La verdad Que esta cuenta chicos Teniendo en cuenta las gemas que tiene Se pone en primera posición 10 de 10 A continuación Estamos en la cuenta de ValenMC1 Que es Valentino Mi suscriptor El niño pro Tiene 600 coronas Y sinceramente Os voy a decir algo Esta cuenta Va a llevarse el premio A la mejor cuenta De mis suscriptores Porque vais a ver Que tiene todas las skins Chicos No me voy a andar con rodeos Vais a empezar a ver Tiene todos los emotes Tiene todas las skins Este es el jugador De esta en Belga Es que yo creo que Más dinero mete al juego De toda la historia Atentos a esto No le falta Ni una sola skin Creo eh A ver si le falta Ahora alguna De las nuevas que han salido Ni una sola skin rara Épicas Ni una sola skin Épica Tiene todas Y atentos Que el legendario Tiene todas las legendarias Está loco Está loco Está loco Que a alguien le pare Que a alguien le pare Que a alguien le pare Y me vuelvo loco Y mi tigas No, 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 no No, no, no Tiene todas Le faltan solo Las de la ruleta Gratis Quiero llorar Quiero llorar Tenemos ganador Chavales Mirad esto No me lo creo Tiene todas las skins especiales Hasta las de Barbie Tiene esta de Barbie Esta de Barbie Esta de Barbie El Dash Dragon La Sirenita Todas las skins míticas Tiene a Leo y a Cáncer Chicos Valentino es el mejor de todos 57.000 fichas Está loquísimo Chavales tiene todas las skins míticas Y le faltan solo Las 4 especiales De la ruleta gratis Yo diría Que esta cuenta Es la más chetada De todo Estambulguys O al menos De las que yo he visto Si que lo es Así que bueno gente Espero que os haya gustado este video De entrando en 100 cuentas De suscriptores Pon por los comentarios Cual crees que ha sido La mejor cuenta O la cuenta más chetada De todas las que hemos entrado Yo creo que la de Valentino Esta última Y nos vemos mañana Con otra locurita Por el canal Adiós